Chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Plantas vs Zombies Número 2, chavos, el día de hoy vamos a jugar ¿Qué vamos a jugar? Es que no lo sé, ¿sabes? Tengo un poquito de ganas de jugar el... ¿Cómo te llamas? El modo arena, por cierto, si notas mi voz un poco rara, perdón, tengo gripa Genial, perfecto Así que seguramente pues esté un poquito... Un poquito... Rara mi voz, ¿vale? Yo creo que voy a jugar... Sí, arena, vamos a jugar arena, sí ganamos un poquito más de estas cosas porque quiero conseguir la peluda abresada Aunque seguramente termine todo... Termine consiguiéndolas en algún directo Sí, más o menos, creo que las terminé consiguiendo todas las que me faltan en algún directo No sé si la va como el domingo, no lo sé, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, a ver La de jugar con slugs... Perdón, lo de jugar con plantas a nivel 1 es únicamente pues para el modo... Bueno, a ver, ya que está... Es para el modo historia, ¿vale? Aquí puedo jugar con las plantas que en el nivel que sean, ¿vale? Eh, pero una cosa, me van a reventar las gallinas, amigo ¿Yo cómo mato gallinas con estas plantas? Eh, pregunta seria Amigo, ¿yo cómo mato gallinas con estas plantas? No, olvídate, me van a destrozar Ah, por cierto, las bombas no tienen daño y estas están mejoradas Entendible Eh, vale, una cosa más Eh, muchas, muchas gracias en verdad por... Eh, ya somos 18 mil en este canal Yo creo que ya como para finales de año Este sería ya mi segundo canal más grande Y ya creo que StreamerGG superará pronto a... A SplashKubi Aunque, bueno, a ver En SplashKubi realmente no es como que subo muchos videos Así que era... Era cuestión del tiempo, ¿vale? Así que, bueno Eh... No sé qué es lo que haga esta planta Así que vamos a comenzar poniendo primero de todo Esta ya que creo que es la única que me va a medio ayudar bien para las gallinas Aunque no sé hasta qué punto me va a ayudar bien con las gallinas Ah... Vale, cuesta 125 y dicen que hace un daño cabronsísimo A ver, lo vamos a venir comprobando ahorita mismo Mmm... Va, yo creo que vamos a dejarlo así y vamos a ver A por ellos A ver, jueguito, por favor, trátame bien y no me maltrates, gacho Porque, pues, sí está feo Así que... Así que, bueno, a ver Viene por aquí la planta voladora Y veamos a ver qué onda A ver, a ver, a ver, a ver Eh, pues se pone la... ¿Qué es lo que hace esta planta? A ver, veamos ¡Ah, es de un solo uso! Ah, bueno ¡No, no, 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 no! ¿Me regresan también las de estas? ¿Me regresan los boomerangs? Amigo, no sé si me estoy regresando... ¿Me regresan los boomerangs? A ver... ¿Me regresan los boomerangs? Es que no sé si me regresan los boomerangs ¿Me regresan los boomerangs? A ver, ya no hay boomerangs aquí Sí, me lo regresa Perfecto Estoy jodidísimo, entonces Ah... A ver, ¿gastamos esto? A ver, eso sí Se ve mamadísima la desgraciada Pero... Güey, ¿qué onda con el de las burbujas? Nah, el de las burbujas GG, eh Nah, amigo No, no Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Ah... Ni siquiera me dio tiempo Eh, espérate, espérate A ver Amigo, es que no se rompen con nada No se rompen con nada Amigo, ¿qué onda con esta planta? Está mamadísima La... Güey, literalmente Ah, que todavía no tengo esta cosa Ah, perfecto, amigo Anotado Eh... Vamos, vamos, vamos Cárgate ya, cárgate ya Es que mira Mata literalmente todo ¿Qué le pasa? Está mamadísima A ver, ponemos esta aquí Para matar a... A este Ah... Pero es que luego Como mato a los otros Eh, esta cosa Pues sí me regresa Las... Las de estas Así que literalmente Es... Eh... Cuestión de tiempo Hasta que se me muera todo El charanguito A ver, lanzamos esta Y... Es que, amigo Literalmente Si estoy... Si estoy aguantando Y estoy ganando Literalmente es único Güey, qué pena No poder utilizar esto Qué pena No poder utilizar esto Por favor, cárgate ya Por favor, cárgate ya Por favor, cárgate ya Por favor, cárgate ya Amiga, te puedes cargar Ya que literalmente Me están rompiendo Las nalgas A ver, lanzamos esto Pa, 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 pa Matamos de todo Literalmente Matamos a todo A todo, toditos Del todo Por todo Oye, bro Güey, qué onda con esta cosa Qué onda con esa cosa A ver Güey, qué onda con ese pinche palo Güey Qué onda, qué onda, qué onda Vale, últimos 10 segundos Eso está demasiado Demasiado igualado Si se me permite decir Así que Hay que... Buah, amigo El palo aguanta un chingo, eh Eh, hemos ganado Pero perfectamente Yo esto lo puedo considerar Una derrota, eh Perfectamente Yo esto lo Lo puedo Lo puedo considerar Una derrota Así que Penoso Cuanto menos ¿Sabes? Igual y donde debería Conseguirlas en la cuenta grande ¿Sabes? No en esta cuenta A ver, aunque a todos Menden la cuenta grande Tampoco es como que La vaya a usar Otra vez ¿Sabes? Y yo creo que Yo creo que Literalmente Esta cuenta Cuando me pase todo El modo historia Se convertirá en mi cuenta grande Creo A ver Es que no sé Realmente me llevo a pasar El modo historia una vez más Y realmente Ni siquiera sé si Vaya a seguir jugando Este videojuego Una pena No poder utilizar Los nutrientes Para esta cosa ¿Vale? Eso es una pena Bueno, literalmente Ya vimos que Literalmente no sirve No sirve de nada Traer plantas Básicamente Literalmente La única forma Que tengo para ganar puntos Es La bresal esta Y literalmente Si no la tengo a ella Yo me puedo ir bien A la chingada Así que lo único Que voy a hacer Es poner esta Las veces que pueda Las veces que sea Me voy a guardar Poquitos soles ¿Vale? Yo creo que No Estos son muchos ¿Vale? Quitamos Quitamos uno más Y ya está Por ellos Con esto puedo poner dos Y mientras voy matando Zombies Pues me van dando más soles Para poner esta Así que Esto Pues igual Como te digo Esta de adorno Realmente la planta Que me va a hacer ganar Puntos Es claramente esta A ver Eso sí Pues no la voy a usar Luego luego A ver Vamos a poner esto aquí No la voy a usar Luego luego ¿O sí? Bueno, sí Porque ya viene el que da vueltitas En cuanto En cuanto llegue el que da vueltitas Esta línea se me va Pero bien al Al Carajation Ojito que de todas maneras A ver Quieras que no son cuatro repetidoras Cuatro repetidoras Están ridículamente mamadas Por mucho que estén a nivel 1 Y me enfrenten a zombies Amigo Mira cuánto aguanta Amigo Aguanta voce Aguantó voce Me estás tú contando a mí En verdad Que un zombie enano No, ya está Mira, esto GG La hilera Así en cuanto apareció esa planta La hilera se fue al carajo En un segundito A su casa Bueno Todo el mundo sabía Lo que iba a suceder ¿Vale? Todo el mundo sabía Que iba a suceder eso En cuanto apareciera esa Literalmente era Un Vete a dormir un rato Por favor Morro Uf Viene el zombie El zombie Insane Wey, en serio Qué pena No poder hacer esto Ah, por favor Si alguien lo sabe Dígame en los comentarios En qué mundo se desbloquea eso En qué mundo se desbloquea Al usar un Un nutriente Para Para adelantar El La planta O sea Para hacer esto Porque ahorita No me deja Y no sé Ah Ah, bueno Y no sé Hasta cuánto Hasta cuándo se pueda A ver Este era el del palo Uf Amigo En serio El de este Me está molestando Cárgate ya Por favor Cárgate ya Ahora Pum Amigo Esa cosa está mamadísima En serio Esa cosa está mamadísima Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Ojito Ojito Bueno A ver Esta Pues ahí quieras que no De todas maneras Le echa ganas Quieras que no De todas maneras Le echa ganas A ver Ponemos el nutriente de esta Y matamos Todo lo que podamos Uf 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 Bueno A ver Esto creo que igual Estuvo un poquito fatal Pero bueno Vamos a poner esto Y ahorita la quitamos rápidamente Vale Únicamente Buah En serio El nutriente de esta planta Me da para matar uno En serio Me da para matar Solo un zombie Que lamentable Uf Todo para lobby A ver Nutriente de esto Ojito Madre 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 A ver Esta si que me sale rentable Ahí Esta si que me salió Un poquito Un poquito rentable Ahí No tengo soles No GG Hay virgencita Hay virgencita Por favor Mata todo esto Que ya me está dando escalofríos Dos segunditos más Y creo que quedé Prácticamente con los mismos puntos Que hace nada Creo que literalmente Fueron los mismos puntos Vale Tenemos piñatita A ver que es lo que me va a dar Endurian Perfecto Igual no la tenemos Pero está Está genial Tener por ahí A la A la Endurians Am Güey que pena Tampoco tener Esa mentita Güey es que en serio Únicamente Me quedo con Con la idea De que Amigo yo jugaba En la cuenta grande Y ahora Ahora literalmente No tengo plantas Ahora literalmente No tengo plantas Pero bueno Vamos a seguir Echéndole ganas Con estas plantitas Que tenemos Y a ver si salimos Adelante Ya Literalmente Tres victorias Es literalmente Lo único Que yo necesito En esta vida Porque solo necesitas Tres victorias En esta vida Buena pregunta En realidad Que no lo sé Pero El repollo Cuenta como proyectil Para Para este güey Que da vueltas Es que no lo sé Amigo No sé que cuente Como proyectil Y que no Yo literalmente Veo que me regresa Todo Así que Bueno Tres victorias Y me van a dar Un poquito de alimento Para la bresal Esta Así que Vamos a poner Una hilera De estas Voy a poner Una de estas Una de estas Una de estas Una de estas Y voy a poner Dos hileras De estas Uff No sé si me van a dar Los soles ¿Vale? Así Y ya está Hombre amigos A por ellos Y que sea lo que la virgencita Quiera Mira Un por dos Que llevamos prisa Un por dos Que vamos con prisa Ay virgencita No voy a perder Amigos Si ya se ha hecho Tres mil puntos Así nada más En corto Literalmente Yo no tengo oportunidad ¿Vale? Literalmente Yo no tengo oportunidad Matamos A esto Ya utilizando esto Remontamos la partida Porque somos unos maquinones Unos capos Unos así bien chingones Jugando este video game A quien quiero engañar A ver Cárgate ya por favor Porque tenemos que Esperar poquito Esperar poquito Esperar poquito Ya Utilizamos esto Y matamos A todo Eso Perfecto Ahora si A ver Vamos a poner un repollo Aquí porque Bueno tenía fe De que fuera a ser Un poquito más Eh Nah GG eh Amigo El de la maldita rueda Brother El de la maldita rueda Me destrozó No solo Las plantas Sino también El corazón Y el alma No solo fueron Las plantas Sino también El corazón Y el alma Eh 50 Nah Esta la pierdo Claramente amigo Literalmente No hay forma De que esta yo la gane No 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 hay forma Mira la de puntos Que me saca No Con la de puntos Que me saca Literalmente No No veo forma De Literalmente Acabo de gastar Un nutriente aquí Donde no había Ni un solo zombie Ese es el nivel Brother Ese es el Maldito nivel Ah 84 mil Nah GG eh GG Yo no 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 hay forma No hay forma No hay forma No hay forma No 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 Bye A mimir Wey Porque ya Wey Porque desapareció Esta Osea El El de este De aquí 95 mil 118 No Esto Esto No No hay forma Amigo No hay forma De que esto Yo lo gane Me duele Me duele admitirlo Y me duele Decirlo Pero ya Ya Mi oportunidad De A ver Realmente Tres wins Me hubieran Me hubiera fascinado Me hubiera encantado Me hubiera maravillado Cárgate ya Cárgate ya Pero ahora mismo Tres wins Literalmente Significan Ser dios Y yo Estoy Ahorita mismo Un poquito lejos De llegar a A semejante A tanto eh Lejísimos De llegar a tanto Tres segundos Dos segundos Un segundo Eh No Bro Me siento mal Me siento mal He perdido Me quedé a nada De sacarme esos dos mil Me he quedado a nada De esos dos mil Pero lo que más me jode Es que una win más Y me hubieran dado Estos Me hubieran dado Esos veinte Oye Pero aquí hay una pendiente De sesenta Ahora que me acuerdo Ah no de veinte Ah no En los sesenta Me daban la de veinte Ah vale 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 Bueno Ah mira Yo no tengo ni guantes Nada Pues ya está Me la Me la Me la guardo Para después Voy a comprarme esto Ya que de todas maneras Mira el oro El oro realmente Tampoco es como que Diga Lo necesito Mucho Mira yo tengo tres de estos Ya solamente me faltan Noventa y siete Para poderme comprar eso A ver piñatita por aquí Me dan a patatapú Me dan a la nuez primitiva Y Y ya estaría vale A ver antes de irnos Porque siento que el video Quedó bastante cortito Vamos a jugar Fiesta Fiesta piñata Vale vamos a jugar Fiesta piñatita Y vamos a Ah ¿Se está grabando? Excelente momento para fijarte amigo Estoy jodido Ya está Fin de la historia Ah que Güey que se supone que Ah vale Tragatumbas Perfecto Uff No pues excelente eh Fantástico Maravilloso Estupendo Awesome Amigo Asombroso A ver A ver eso si Está chido Que una vez lleguen Los zombies Van a empezar A comerse las tumbas Así que Pues eso Al menos Está un poquito Genial Ah Aquí se convierte En full lanzadora ¿Verdad? Si A ver pues no me enojo Si comienzas a pegarle ya eso eh Que Que es pa' hoy ¿Por qué no muerde las tumbas? Creí que iban a morder las tumbas Uy no que decepción Ah ya Claro Que Lo olvidé Olvidé realmente que era lo que hacía esta planta Creí que Olvidé por completo que es lo que hacía la planta Brother Olvidé por completo lo que hacía la planta Creí que al tocarla O sea creí que era como la normal ¿Vale? Que al tocarla Un zombie pues se iba Si Olvidé por completo que es lo que hacía Pero mira Vamos a poner el escudo Vamos a poner el escudo Buah amigo Olvidé por completo lo que hacía esta planta Que tonto eh Que tonto Amigo Me encantaría tener un nutriente más eh Sería yo bastante fan de un nutriente más Precisamente como este Muchas gracias Mira Así podemos poner la siguiente hilera Porque es que está por desaparecer ya literalmente La de allí Así que Yo creo que vendría Estupendamente Fantástico Ojo Que la salvamos eh Podríamos No No la alcanzamos a salvar Bueno Se hizo lo que se pudo Vamos a gastarnos el nutriente de esta Y luego vamos a poner un nutriente más por aquí arriba A ver realmente esto está facilísimo con esta ¿Sabes? Está bastante facilísimo Porque literalmente esto Mira Mira la de zombies que tengo Hay más zombies apoyándome Que zombies en mi contra eh Literalmente Literalmente hay más zombies a mi favor Que en mi contra Así que Si ni así puedo ganar Realmente es que no hubiera podido ganar De ninguna otra forma eh Es que mira la de zombies que hay a mi favor brother Mira la de zombies que hay a mi favor Bro Esa cosa duró Nadista eh Esa cosa no duró nada Uy Bueno a ver estos se van a quedar ahí encerrados en el barril eh Literalmente se van todos estos se quedan aquí encerrados en el barril Y ya está Facilísimo A ver Uh 5 Ojo 10 Uf A ver 10 Empezamos Genial Por cierto ¿Cuántas se necesitan? ¿Cuántas se necesitan para desbloquearla? Pam 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 Uy que que le iba a valer Que que le iba a valer madre Y me iba a poner el anuncio de todas maneras A ver ¿Cuántas se necesitan? A ver A ver A ver ¿Dónde está En ese? 2.50 Bueno Igual que una petaglobera ¿No? ¿Dónde está la petaglobera? Ah ¿Y la que peta globos? Aquí está Ah Si 2.50 Pues muy bien Yo creo que Haré luego un directo Consiguiéndola Así que Pendientes Es muy seguro que sea como el domingo O por ahí calculo yo Pero bueno Chavos Voy a dejar por aquí este video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Como ya saben Con una manita arriba Se suscriban Si es que son nuevos por aquí Por el canal Una vez más Muchas gracias por los 18 mil suscriptores Lo agradezco de corazón Y nos vemos En un próximo video gente Adiós Adiós